Señoras y señores, procederemos con el izabiendo de nuestro glorioso pabellón nacional. Nos acompaña esta mañana y vuestra autoridad provincial, el alcalde y vuestra regidora, y ahora, conjuntamente con nuestro alcalde Richard, han hecho posible que el día de hoy estemos con el padre Martín, dando la bendición para que perdure en el tiempo y cumpla esa misión de albergar a vuestros educando y que tengan las condiciones de servicio de calidad como tiene que ser en nuestro distrito de Imperial. Porque gracias a la unión del gobierno central, del gobierno municipal provincial, del gobierno distrital, de los padres de familia, hoy disfrutamos de este día de alegría. Seis aulas para este colegio 21.001 aquí en Imperial, dos ambientes administrativos. Esto es el resultado de la unión y el trabajo de todos. Nos alegra muchísimo que Imperial pueda avanzar con esta infraestructura. Y algo que tenemos que agradecer es a nuestro representante de For Sur, que ellos dispusieron trasladar los recursos, 548.000 soles, a la municipalidad provincial para que sea el ente ejecutor. Lo que yo pedí a mis funcionarios y hoy agradezco fue rapidez en el trabajo, trabajar bien con el expediente y trabajar prontamente para que esta obra se haga realidad. Hoy agradezco a todos los funcionarios de la municipalidad que trabajaron en la elaboración del expediente, en la ejecución de esta obra, porque el terremoto afectó seriamente a la provincia de Cañete y afectó a un promedio de 35 colegios, de los cuales lamentablemente estamos yendo lentos en la reconstrucción. No es culpa de nuestro representante de For Sur acá. A veces la crisis afecta y no se trasladan los recursos adecuadamente. Se avanzó con esta obra, se empezó el 4 de agosto esta obra y se ha terminado el 9 de enero. Pero durante estas visitas de trabajo que tenemos la característica de salir y visitar las obras, el director y el presidente de la PAFA siempre nos recibieron y los profesores con mucho cariño y agradezco por ello. Y en una de esas visitas, recuerdo que llegamos al día siguiente, como lo expresaba el alcalde de Imperial, había quemado todo el cerco perimétrico y ahí estaba el director que me dijo, alcalde, vamos a avanzar con el cerco. El presidente de la PAFA, los padres, y yo le dije, ¿qué ponen los padres? Y ellos dijeron, nosotros vamos a hacer las ángeles y poner algunos ladrillos. Y la voluntad de Dios hizo que nuestro alcalde distrital también nos visite. Llegó justo y conversamos en la puerta y el alcalde dijo, yo me comprometo con 11 millares de ladrillo. Entonces yo le dije, nosotros vamos a poner el cemento, los fierros, las piedras. Y la municipalidad provincial invirtió 62 mil soles para poder terminar. Es un trabajo en conjunto. El alcalde distrital, los padres de familia que los vi trabajar porque luego vine a supervisar, y la municipalidad provincial que aportó. Por eso es que es un día especial, porque estamos unidos. Acá no es Javier Alvarado ni nadie. Y acá es un trabajo de todos, de ustedes, de la unión. Y que es un ejemplo al cual tenemos que seguir. Qué bueno, se logró este objetivo. Seis aulas, repito, 548 mil soles. Dos ambientes administrativos para que nuestro director pueda atender bien, tener su biblioteca. Seguir preparándose como lo hace siempre. Y el cerco perimétrico que con nuestros niños corría mucho riesgo. Tenemos dos avenidas principales y fue lo que me preocupó que los niños puedan salir y ser atropellados. Gracias al trabajo de todos, disfrutamos de este momento tan especial. Y comparto las palabras del director, que no solamente es la infraestructura física, sino tenemos que pensar también en la capacitación. Gracias a ustedes, gracias a todos, porque hoy se hace realidad esa infraestructura que está al servicio de nuestros jóvenes y niños de Imperial. Y no solamente de Imperial, porque hay hijos que vienen de otras provincias a estudiar. Es un día, para quien habla, especial, de felicidad, porque mediante la unión, el trabajo en equipo, se hace realidad esta gran infraestructura. Mi agradecimiento, felicidades y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Bye bye. Mirándote para acá. Ahí está muy bien. Perfecto. No comprometió, si bien es cierto, el pedido fue directo para el alcalde, pero muy hábito al alcalde, así nos han pedido el kiosco. Pero quiero decirle que la Universidad Policial aportará con 6 mil dólares de ladrío para que se construya el kiosco. Muchísimas gracias.